Soy Guillermo, el organizador del Heim Festival. El ritual de nuestros pueblos originarios generaba un cambio y una iniciación a una etapa madura, una etapa adulta y responsable, y eso es lo que se pretende hacer con el festival, que con el correr de las ediciones poder generar un evento ecológico sustentable y de concientización, que es lo que necesitamos hoy, siglo XXI, para poder sobrevivir. Permacultura y la construcción alternativa es eso, es integrarse lo mejor posible a un medio ambiente, generando el menor impacto posible y aprovechando al máximo los recursos que existen. Y bueno, el psicoelic trans como experiencia musical también se juega a producir un sonido, una música, y una experiencia que se conecta con lo arcaico y con el sonido étnico también. Los rituales estos de los cuales formamos parte, ¿no?, va más allá de un género musical, se trata de una convivencia de personas, por lo general al aire libre, y creo que todos tenemos mucho que aprender de estas conexiones. Siempre se apunta también, como en la mayoría de los festivales o encuentros, que haya una diversidad, ¿no?, más allá de la música, que es como la principal atracción, entre comillas, hay muchos artistas involucrados y mucha gente ahí también que por ahí no expone algo, pero está ahí laburando a pleno el lugar para que quede bien, para que concluya, no busque un laburo que se hace en equipo uno solo, es imposible que lo haga. Por eso que realizamos el Hime Festival, para poder generar eso, para poder generar un espacio de convivencia en donde la gente se pueda relacionar, en donde uno pueda estar al aire libre, en donde uno pueda conocer distintas técnicas de permacultura, de poder dar una apertura a toda la sociedad, nuevas disciplinas artísticas, audiovisuales, ecualimenticias, y así poder seguir creciendo, promoviendo la educación ambiental y la conciencia y sobre todo poder hacer algo por nosotros mismos.